Desde la Gerencia de Urbanismo, hoy queremos, como no podía ser de otra manera, trasladar a la ciudadanía lo que es una muy buena noticia para el patrimonio histórico de Palma. El próximo jueves 17 tiene comprometida la avenida Palma el secretario de Estado, don Rafael Catalán, del Ministerio de Fomento, con la finalidad de realizar la apertura de la finalización de las obras de las fases A, B y C, financiadas a través del programa 1% cultural del Ministerio de Fomento, en referencia al valuar del príncipe. Abrir al público para que pueda gozar de ese nuevo espacio urbano privilegiado, donde se recupera, por un lado, la muralla histórica. Creemos que es una muy buena consecución en relación al patrimonio histórico-cultural de Palma y una solución urbanística de primera categoría.